Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. El capítulo 16 de San Juan se inserta en el momento sublime, intenso e íntimo de las despedidas de Jesús tras la última cena. Él sabe que se aproxima su hora, la de dar su vida por todos y la de marcharse de este mundo al que lo envió el Padre. Siente que los discípulos aún no están preparados y no los quiere dejar desamparados, huérfanos. Les anuncia el envío del Paráclito, el Defensor, el Espíritu de la verdad plena, que en su nombre les irá comunicando todo lo que ahora no son capaces de entender ni asimilar. Nos acercamos al final de la Pascua, con la fiesta de Pentecostés ya muy cercana. ¿Cómo nos preparamos para acoger al Espíritu Santo? ¿Lo consideramos importante en nuestra vida? ¿Le daremos espacio? ¿Nos abriremos a Él para que, con libertad, obre en nuestro interior conforme al plan que el Padre tiene para cada uno? Los dominicos y dominicas celebramos hoy el patrocinio de la Virgen María sobre nuestra orden. Buena ocasión es este día para volver nuestros ojos a la Reina de Cielos y Tierra, la que por designio de Dios fue elegida para ser la Madre de Dios, la que, reconociendo su pequeñez, pobreza y humildad, se fió del poder del Altísimo. Le dijo sí, sin condiciones, y así lo sostuvo durante toda su vida, y con su ejemplo y protección maternal nos enseña a nosotros a ser fieles. Que ella, que fue templo del Espíritu Santo, nos ayude a acogerlo y a vivir su designio de amor y conversión en un continuo canto de gratitud, gozo y alabanza, como expresó en su Magnificat. Señor mío, acudo a Ti y siento que me lleno de fuerzas, siento que Tú me escuchas. Vivo con esperanzas gracias a Ti. He aprendido a encontrarle sentido a todo lo que pasa en mi vida. Te alabo, porque descubro que eres mi roca, la que me da firmeza, cuando las fuerzas se me acaban, y siento que no puedo seguir, porque no escucho Tus palabras, que son de vida eterna. Yo confío en Ti, por eso te entrego mis dudas, mis certezas, mis alegrías, mis tristezas. En mi oración reflejo mi estado de ánimo, pues, tal cual como soy, sin máscaras, puedo hablar contigo. Sé que si pido en oración, todo tendrá respuestas. Por eso hoy, quiero que me hables, y quiero entender lo grande que es Tu amor, para saber que en todo momento, puedo venir al encuentro contigo, y sé que me bendecirás, me ayudarás a que mi fe vaya creciendo. Si algo tengo claro, es que no quiero tener una vida lejos de Ti. Solo Tú puedes ayudarme a mantener la esperanza, cuando parece que ya no hay nada que hacer. Por eso vengo a contarte todo lo que me pasa. Hoy más que nunca tendré presente que mi auxilio viene de Ti. Contigo tengo más certezas que dudas. Regálame la sabiduría para escuchar Tus palabras de vida. Dios de mi vida, Tú eres el alfarero que me moldea con paciencia y amor. Tus manos me hacen fuerte, resistente a la adversidad. Hoy quiero dar todo de mí, y sé que saldré adelante, porque sé de dónde vengo y de quién vengo. Vengo de Ti, el Dios Todopoderoso, y por eso nada me va a vencer. Te alabo, porque soy una obra de Tus manos. Me has creado con sabiduría, y me has dado todas las capacidades para desarrollar mi vida. Por eso, hoy renuevo mi fe en Ti. No permitas que nada me haga dudar de Tus promesas. Gracias por darme este nuevo día, una oportunidad más para descubrir que obras con poder y que nada puede resistir a Tu Palabra. Bendito seas, porque guías mis pasos con ternura. Tus ojos están puestos en cada uno de nosotros, porque somos Tus hijos. Confío en Ti, mi Señor. No abandones la obra de Tus manos. Gracias, porque me llenas de Tu fuerza a través de Tus enseñanzas, porque me iluminas para reconocer Tu presencia. Espero seguir recibiendo palabras de aliento de parte Tuya, para nunca pensar en el fracaso y entender que siempre se puede mejorar. Amén. Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amén.